Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. Hoy te traigo la revelación de la actriz que reemplazará a Livia Brito en la telenovela. Fátima Molina será la encargada de estelarizar ¿Te acuerdas de mí? al lado de Gabriel Soto. Hace unas semanas te informamos que Livia Brito de 34 años protagonizaría la telenovela ¿Te acuerdas de mí? al lado de Gabriel Soto de 45. Sin embargo tras golpear ella y su novio Mariano Martínez al fotógrafo Ernesto Cepeda en Cancún, Televisa decidió quitarla de dicho proyecto. Finalmente hoy la productora de dicha telenovela Carmen Armendariz reveló en el programa de Todo para la Mujer quien será finalmente la protagonista femenina y se trata de Fátima Molina de 34 años quien en el 2008 participó en la academia y ha participado en varias series como El Vato y Tres Milagros. Empezamos a producir el 7 de septiembre y nuestra protagonista será Fátima Molina quien ha hecho muchas series, es una gran actriz, nos hizo un gran casting, tiene las ganas de trabajar con nosotros, cuenta con un look muy mexicano con su pelito oscuro, unos labios carnosos, un color de piel apiñonado, muy sensual y al lado de Gabriel Soto se ve muy bien la pareja en pantalla. Yo sé que no tiene mucho nombre, pero se van a sorprender de lo buena que es, dijo Carmen Armendariz. Lamentablemente tal y como te informamos en diciembre pasado, Fátima sufrió el año pasado doble pérdida familiar, ya que su padre golpeó, encadenó y mató a su mamá y después él se encadenó y se suicidó ingiriendo raticida. Sobre esto, Armendariz mencionó, fue una cosa muy terrible, pero al otro día platicando con ella, lloramos y entendimos que lo que no te mata te hace más fuerte. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.